¡Ese! 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 Un, dos, tres... Buenas, soy Irene y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo del síndrome de Tourette, también conocido como síndrome de Gilles de la Tourette. Lo descubrió un hombre francés llamado Gilles de la Tourette y por eso se llama así. Bueno, empezamos. Yo tengo síndrome de Tourette y hoy en concreto tengo muchos tics. Bueno, empiezo. ¿Entendéis verdad? Vale, perfecto. Tengo este dichoso síndrome de Tourette que no me deja hablar y tampoco muchas otras cosas. ¡Monica! ¡Cállate! Voy a tener lo que hacer con las manos en la cabeza porque vamos. Soy Irene. Tengo síndrome de Tourette. Por eso no paro quieta. El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo crónico. Ahora mismo me estoy cogiendo las manos entre las piernas para no... para sujetármela sin no hacer tics. Para que veáis al punto donde a veces tenemos que llegar a los Tourette de buscar estrategias de control de los tics, aunque realmente... bueno, ahora os explicaré mejor. Este síndrome consiste en lo más frecuente, lo que sí o sí tiene que tener este síndrome en todas las personas son tics, tanto motores como fónicos. De fónicos no suele haber tantos, de tics suele haber más variedad en una sola... en una misma persona. ¡Qué cansancio, Dios mío! Voy a... voy a hacer el vídeo con los brazos cruzados o con las manos en la cabeza. O como si estuviese pensando... vamos, en posiciones raras con las manos. Aunque parezca que... que no me importe lo que esté contando o que... aunque parezca que no me apetece contároslo. Me ha apetido muchísimo. Sólo que hoy tengo tantos tics. Hoy y esta semana y la semana pasada. Estoy teniendo tantos tics que... que lo único que me calma es sujetarme. De esta forma me sujeto los brazos, con las manos en la cabeza. Me sujeto la cabeza y a la vez controlo más los tics de brazos. Me duele la garganta de tanto hacer tics fónicos. Y estoy un poco fónica. El síndrome de Tourette es esto que estáis viendo. Tics, muchísimos tics. Unas personas más y otras menos. También depende de la temporada, de si eres más niño, más adolescente o más adulto. Y, por supuesto, no todos los casos se parecen. Me refiero, no todos los casos son iguales. Cada Tourette es totalmente diferente. Hay Tourette que les servirá una cosa y otros otras. Que les ayudará a unas cosas y a otros otras. En realidad, como cualquier síndrome, trastorno neurológico. Porque así, esto es un trastorno neurológico, hereditario, del neurodesarrollo. Os cuento primero todo lo que es y luego ya os cuento cosas sobre mí o mientras os vaya contando, pues eso. Contar que los sobretenemos varios tics motores y varios tics, o sea, hay algunos o uno a veces tics fónico. Los tics motores son los que me estoy conteniendo al sujetarme las manos. Porque tengo de brazos, tengo de cabeza, a temporadas de ojos, en plan de parpadeo o de mirada. Me pasa una cosa, es que tengo como un tic barra manía o no sé qué es. Como que tengo que mirar a las esquinas. Da igual que sea una esquina de una pared, la esquina de una foto, a bordes, al hombro de una persona, a la esquina de las gafas de una persona, a la nunca de una persona, donde haya bordes, por así decirlo, como esquinas o algo parecido, ahí tengo que mirar. Y muchas veces voy de esquina en la esquina. Suena gracioso, la verdad. Y los tics fónicos... Los tics fónicos son estos, los grititos estos que tengo, los besitos que lanzo, que también me pasa una cosa. Los tics fónicos solo me salen a hacerlos en mi casa, en casa de mi abuela algunas veces y en el coche de mi padre. En la calle, nunca. En clase, nunca. En casas de amigas, nunca. Y no es que no me salga, perdón. Es que me he equivocado. Es que me los contengo. Porque me da vergüenza cada vez menos. El tema de YouTube me está ayudando a que no me dé vergüenza. Pero, sobre todo, que molesta muchísimo. Mis vecinos ya están acostumbrados, porque a esto nunca te acostumbras. Siempre me molesta tanto los de fuera como los de dentro. Pero la realidad es que se tienen que aguantar porque es una diversidad funcional. El tema con los vecinos también ha sido complicado. Cuando yo era pequeña, muchas veces nos tocaban a la puerta, al timbre. Decirnos que nos calláramos. También tocaban a las paredes para que no hiciese tics, que eso no se puede evitar. De hecho, cuanto más te dicen que pares, peores y más tics te salen. Os cuento cuáles son los trastornos asociados al Tourette. En primer lugar, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Que no sé cómo explicarlo porque yo no lo tengo y me encantaría entenderlo sin tenerlo. Pero es que es una cosa que me cuesta mucho entender. Porque eso que la gente dice, ay, me da TOC, eso no es TOC. Siento deciros que eso no es TOC. Eso quizás es manía por el orden o perfeccionismo, etc. El TOC es una cosa con lo que cuesta muchísimo convivir, según me cuentan los de mi asociación. Está el trastorno de ansiedad. Y crónico, por supuesto. Yo creo que no lo tengo. Trastornos de la comunicación. Esto es, por ejemplo, la tartamudez que hago a veces. O sea, en este vídeo no me está saliendo casi, pero a veces hago como que me trabo al hablar. Bueno, eso de trabarse, lo que hago yo realmente, lo que me pasa a mí, de que me trabo cuando voy a decir una palabra o quizás a mitad palabra, eso se llama disfonía. Trastornos depresivos. No sé si es crónico o no, pero sí que en general tenemos bastante tendencia a la depresión. A mí me gusta más llamarlo tendencia a la depresión. Y a mí también me pasa eso. Trastorno del déficit de atención. Con o sin hiperactividad. Que es básicamente TDA o TDA. Yo no lo tengo, por suerte, pero sí que es verdad que me cuesta mucho concentrarme, mantener la atención. Pero esto se debe a los tics. Imagínate, si tú estás moviendo la cabeza, cómo vas a atender a la pizarra o al proyector. Si te haces un tic de brazo, es que te distraes totalmente. Los tics te distraen muchísimo, te sacan totalmente de la concentración, pero también cabe destacar que cuando estás muy, muy, muy concentrado, si nadie te desconcentra, no tienes tics. O sea que, por ejemplo, en clase, cuando estoy atendiendo, que están explicando, sí que tengo tics. Y por eso también me cuesta más aprobar los exámenes y tal. Pero cuando estamos haciendo un ejercicio de cálculo, por ejemplo, que son las que más me concentran, sí que puedo mantener la concentración. Al principio, cuando empiezo, cuando me pongo a hacerla, tendré muchos tics, pero luego, conforme me vaya calmando, mantengo la concentración hasta que yo la rompo porque ya me duele la cabeza y no puedo más. O hasta que viene alguien y me dice algo, etc. Trastorno del espectro autista. No es especialmente el más común, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi hermano es autista y yo Tourette, así que algo de relación tienen que tener. Y aparte, esta información la he sacado de la página web de Acobasta, la Asociación de la Comunidad Valenciana del Síndrome de Tourette. Os dejaré el enlace para abajo, si la queréis mirar o donar algo, también se puede donar o colaborar voluntariamente. Trastorno de la conducta y del control de los impulsos. No creo que lo tenga. Yo creo que me porto bastante bien, pero sí que es verdad que tengo irritabilidad, sobre todo de pequeña y hasta no hace mucho, pero porque me lo he tratado con la psicóloga también. Impulsividad también. Tengo impulsividad, pero claramente no todo el rato. Pero sí que es verdad que cuando miro en las redes sociales, cuando en un día miro más de la cuenta en las redes sociales, me entra impulsividad. Como una ansia por mirar las redes sociales. Trastorno del aprendizaje. Esto sería, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, que eso es dificultad para aprender cálculos. De pequeña me costaba horrores las multiplicaciones. Yo hoy en día no me sé la tabla de multiplicaciones. Yo hoy en día no sé dividir. A ver, aprendí, pero que no me acuerdo, vamos. Disfunción ejecutiva. Que no lo entiendo bien, pero son dificultades cognitivas, emocionales y de comportamiento. Trastornos del sueño. No sé si lo tengo el trastorno como tal, pero yo creo que no. No lo sé. Bueno, luego los síntomas. Como os he comentado, están los motores y los fónicos. Y luego aparte están los tics complejos. Que es cuando haces a la vez dos o más tics. Da igual si son fónicos o motores. Como esto que acabo de hacer, por ejemplo. Luego están la ecolalia y la coprolalia. La ecolalia es el repetir la última sílaba o la última palabra de una frase. De a lo mejor alguien que iba caminando por la calle o una persona con la que estás hablando. Eso a mí actualmente no me pasa. Alguna vez me ha pasado así ligeramente, pero muy poquito. Y luego la coprolalia es el decir insultos. Eso es muy conocido. Y en realidad eso solo es el 10% de los Tourettes. Muy pocos Tourettes tienen coprolalia. Yo creo que tengo un pailín de coprolalia, pero solo la tengo con personas de mi entorno más cercano. Y muy poco. O sea, es un tic básicamente, pero en forma de insulto o de palabra malsonante. También existe un síntoma. Es hacer gestos obscenos. Como por ejemplo este. Yo lo tengo. O este. O sacar la lengua también lo tengo, por ejemplo. Luego, irritabilidad. Lo que os he comentado que me pasa a mí, que no lo considero trastorno de la conducta. Obsesiones, impulsividad, como creo que ya os he comentado. Y una cosa que a mí me pasa, pero que en realidad nunca lo he hablado con los Tourettes que conozco. Entonces no sé si es común o no. Es los cambios de ánimo intensos. Que puedo estar riendo o no, llorando. Y me dicen una cosa ligeramente graciosa y me río a cargajadas. O puedo estar tan alegre y de repente me enfado. No sé, es muy curioso la verdad. Rondo de preguntas. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que te aparecieron del síntoma? Buena pregunta. Fueron arrogar la nariz, así, y parpadeo de ojos. A mí el síndoma de Tourette me apareció por primera vez a los tres años. Pero me lo diagnosticaron a los seis. A los cinco años se me intensificó bastante. Se me intensificó en muy poco tiempo y mis padres se preocuparon más. Al principio no le daban importancia cuando tenía tres años, que era solo el de parpadeo de ojos y la nariz. Pero poco a poco, en poco tiempo, eran muy fuertes. Y luego es común que desde la primera pubertad, o sea, ya a los diez años, nueve, que no es pubertad como tal, pero se llama así. Hasta pasada la adolescencia es cuando más tics se suele tener. Luego, a veces en la edad adulta, algunas veces se van por completo los tics, pero los trastornos asociados no. Entonces sigues teniendo Tourette. Y en otros casos se disminuye y en otros casos sigue igual. A mí se me ha disminuido bastante. Sí que es verdad que justamente hoy tengo como cuando era pequeña. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo tratas tú? Lo trato con medicación. También de adolescente fui a terapia C-BIT, que se llama, que no sé de qué son las siglas, pero me hacían contenerme los tics para que yo fuese más, conociese más la sensación premonitoria que sentimos. Porque esto no lo he comentado, pero cuando vamos a hacer los tics como unos segundos antes o a veces milésimas de segundo, sentimos una sensación que yo llamo sensación premonitoria. Que para mí yo la siento de forma que es como un cosquilleo muy desagradable. Y cuando haces el tic ese o varios, depende de cuánto te lo hayas contenido, te quedas muy a gusto. Siguiente pregunta. ¿Existe una cura? No hay cura. Es crónico. Por lo menos de momento. Pero sí que se mueven algunas investigaciones, tampoco muchas, pero más que antes sí. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que no os hayan molestado mucho mis tics fónicos. Porque entiendo que es duro de oírlo. No os lo pongáis con cascos. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. 2 7 9 10